Hola, ¿qué tal amigos del Triángulo Podcast? Hoy estamos con Sebastián Restrepo, arquitecto, empresario, quindiano y Sebastián, es un gusto para mí tenerte acá en el Triángulo, ¿cómo vas? Muchas gracias Teo, muchas gracias por la invitación Bueno, a las personas que de pronto no te conocen, ¿quién es Sebastián Restrepo? Cuéntanos un poquito de tu historia, ¿quién eres? Bueno, Teo, a ver, yo soy arquitecto, sí, de la Universidad Javeriana de Bogotá Soy de Armenia, estudié en Armenia, me gradué del Colegio Carlos Magno, sí Estudié en Bogotá y después de estudiar en Bogotá, trabajé en Uruguay, en una oficina en Uruguay Hice la pasantía de la Universidad en Uruguay, después volví a Bogotá Empecé a trabajar en oficinas importantes de renombre en Bogotá Poco después tuve la oportunidad de trabajar independiente, conocí la independencia Empecé a hacer una casa pues de un familiar cerca de Bogotá La hice y nuevamente me empleé, estaba muy joven pues, tenía como 25, 24 años Sí, 24 años tenía Super joven Y no me resultó más trabajo, pues era muy, pues eso fue un encargo familiar y fue una sorpresa Y bueno, la hice y después tuve que volver a emplearme Y me empleé en la oficina de un arquitecto de Medellín muy famoso que se llama Felipe Uribe Sí Que es quien ha hecho pues como grandes proyectos en Medellín, como Parque Los Pies Descalzos, Parque Los Deseos, Parque Arby Los grandes proyectos de espacio público y como el detonante pues en Medellín del espacio público fue gracias a él Fantástico Después me fui a vivir a Panamá Trabajé en Panamá un tiempo en una oficina que hacía desarrollos urbanos y proyectos de interés social Y pues en esa oficina estuve a cargo de un proyecto muy importante de vivienda de interés social en la ciudad de Panamá Sí Y en Ciudad de Panamá Y regresé, yo pues creo que nunca estuve como muy contento en Panamá Y siempre quise dar clase en la universidad Y estando en Panamá le escribí al decano de la Universidad Gran Colombia acá en Armenia Que en ese tiempo era otra persona diferente a la que he estado hoy, Juan Carlos Olivares Y él me recibió, él casualmente había estudiado en la universidad en Medellín con Felipe Uribe Que había sido mi jefe y pues eso seguramente le causó como mucha gracia Y me llamó para dar docencia, me aceptó, no me llamó, me aceptó, yo le escribí Ok Fui docente durante siete años más o menos, siete años exactamente Paralelamente a esa docencia en la Gran Colombia también di clases en la Católica de Pereira Donde actualmente estoy cursando mi maestría en arquitectura y urbanismo Y mientras fui docente pues tuve como la oportunidad de lograr como ese ingreso fijo Y tener tiempo para empezar a hacer mis proyectos de manera independiente Y abrir mi oficina en Armenia Fantástico Y empecé y ya Estudio Decimal tiene, no sé, desde el 2011 más o menos, 2012 Trece años Trece, catorce años Interesante Sí Estamos en Iconico del edificio Icono que tiene toda tu visión Y yo digo que es una arquitectura totalmente diferente a lo que se ve en nuestra ciudad en Armenia ¿Qué te hace diferente a ti como arquitecto? No, yo no creo pues como que autodenominarse diferente creo que puede ser un poco pretencioso Sí Sí, no creo pues como que no sea tan diferente, yo creo que simplemente yo sí trato de hacer las cosas bien Simplemente es como estar como a la par de lo que están por lo menos las grandes ciudades de nuestro país A nivel de arquitectura que creo que Armenia sí ha estado un poquito rezagada en ese aspecto Entonces Icono que es donde estamos ahorita, sí, pues yo creo que es un edificio como bien singular en Armenia Sí, se ve diferente Sí, y realmente si tú ves aquí no hay ningún lujo ni hay nada extraño Y esto son todo materiales a la vista, es un edificio que tampoco es tan grande, es un edificio de nueve pisos Sí Y pues tenemos la fortuna de haber podido construir este lugar y brindárselo a la ciudad, ¿cierto? Porque pues eso es otra cosa, que toda la ciudad puede venir a este edificio y conocerlo porque pues este lugar acá arriba es público No había un espacio así también en la ciudad No había un espacio así Y el tema de, pues no sé, yo soy ignorante en el tema de la arquitectura Pero veo que el tema de la naturaleza juega mucho con los trabajos que haces Porque estuve revisando tu portafolio y me gustó muchísimo ese tema que incluyes ahí en la naturaleza en cada trabajo O en muchos trabajos Sí, creo que es muy importante el tema de la naturaleza y vincular la naturaleza a la arquitectura Sin duda alguna, pues nunca creo que va a ser un error Sí, creo que sí hay como una postura ahí de un poquito medio ecológica y también pues creo que nosotros vivimos como muy rodeados de la naturaleza en el territorio Y creo que eso es como parte inherente ya de nuestra manera de ser y de vivir ¿Cómo nació ese gusto por la arquitectura? ¿Recuerda algún momento o era algo que dieras? La arquitectura me gusta Yo desde que tengo uso de razón he sabido que voy a estudiar arquitectura Ah sí, desde los cuatro años de edad y desde que jugaba Lego y desde siempre Yo he tenido claro que he querido ser arquitecto y recuerdo que yo siempre cuando estaba chiquito Yo me acuerdo de los materiales de las casas, de los lugares Yo crecí, mi papá es hotelero y yo crecí en hoteles en el Caribe sobre todo Pues hasta once que estudié el colegio acá en Armenia Y recuerdo mucho la arquitectura de esos hoteles donde trabajaba mi papá que era muy linda Sobre todo recuerdo, me llamaban mucho la atención los materiales Eso lo marcó por ahí Eso me marcó, sí Y luego referentes que empezaste a ver en la arquitectura ¿Quién te marcó? ¿Qué dirás? ¿O que aún te marque como arquitecto? No, la lista es exageradamente larga Es muy complejo hablar de un solo referente o una inspiración Pero claramente las personas con las que yo he trabajado han marcado mi carrera Sí, claro Carlos Lleras, trabajé en la oficina de Carlos Lleras Mi nieto del presidente, me marcó trabajar con Carlos Lleras Un grandísimo arquitecto, pues increíble, después Felipe Uribe Y sí tengo una particular fascinación por la arquitectura colombiana Sí, creo, miro más arquitectura local, no colombiana tradicional, sino los arquitectos y la vanguardia colombiana Lo que se está haciendo de arquitectura en Colombia desde aproximadamente hace 25 años Creo que es muy valioso Y inclusive antes, pues lo que hacían como los maestros modernos de la arquitectura colombiana No sé, Rogelio Salmona, Guillermo Bermúdez, Germán Samper Pues como arquitectos muy importantes Sí También han sido como importantes en mi carrera ¿Para dónde va la arquitectura en el mundo? Porque uno, por ejemplo, muchos trabajos en China O esta arquitecta Zaha que ha hecho aeropuertos y unas cosas increíbles también en diferentes lugares del mundo ¿Para dónde va la arquitectura en el mundo ahorita? No, esa pregunta es muy compleja Creo yo que es muy difícil saber para dónde va Y no creo que vaya además como unidireccionalmente Creo que apunta a muchísimos lugares Creo que también hay como cierto interés en volver a las raíces Por un lado y por otro lado hay también una búsqueda tecnológica Que es lo que todas las, por ejemplo, de Zaha Hadid, no sé Sí, pues no sé, arquitectos que de pronto están en una búsqueda Eso le llaman el star system de la arquitectura Sí, que es donde se mueven las grandes estrellas de la arquitectura Que tiene acceso a esos encargos del aeropuerto de Hong Kong El aeropuerto de los de Londres Son unas cosas increíbles Y esas son unas mega obras en las que probablemente uno nunca vaya a tener acceso, ¿cierto? ¿Cuál es tu propia visión de la arquitectura como tal? O sea, de lo que tú quisieras, quieres plasmar Y con qué retos te encuentras como arquitecto a la hora de hacer Pues tus propias ideas y ejecutarlas No sé, mira, yo intento Porque es que además uno como arquitecto muchas veces no decide qué hacer O sea, muchas veces uno recibe encargos Sí, bajo encargos Entonces a mí me encargan diseñar este edificio Sí ¿Cierto? Me encargan diseñar No sé, hace poco nos hicieron un encargo sorprendente acá en Armenia Que fue diseñar el campus de la Universidad de Alexander von Humboldt Es increíble, o sea, poder lograr tener un proyecto como de ese tamaño Claro ¿Y la visión cuál es? Pues yo pienso que uno tiene que hacer arquitectura para la gente Y para la ciudad Y que sea amable Desde el contexto más chiquito Así sea un baño, hay que hacerlo amable Así uno haga este edificio O así uno haga una universidad O así haga un aeropuerto Es decir, tienen que ser edificios que sean amables con la ciudad Con el contexto Que sí, que sean como socialmente viables No solo económicamente viables Sino como socialmente Que también tengan impacto Me imagino que es una cosa que ustedes buscan Creo que todas las carreras ahorita estamos mirando este tema de la inteligencia artificial ¿Cierto? Todas las profesiones ¿Cómo ves tú ese tema en la arquitectura? No sé qué va a pasar Me tiene también como sorprendido Porque hace poco además estuvimos en la oficina ensayando Hacer imágenes con inteligencia artificial Y es muy sorprendente Es muy sorprendente Sí, porque uno puede hacer como un render súper básico Casi que a blanco y negro Y la inteligencia artificial te lo optimiza de tal manera Y te da posibilidades Te muestra muchas posibilidades en el mismo espacio Sí Hace poco lo probamos Estamos haciendo Nos encargaron el edificio Al frente del supermercado Laureles Sí, donde estaba ahí Siempre había la pizzería Bueno, ese edificio pues Es un cuento porque nos lo encargaron Ya estaba empezado Entonces nosotros ya recibimos la estructura Recibimos todo esto Y estamos simplemente trabajando en la fachada Y en el interior Y entonces cuando estábamos haciendo el interior Empezamos a probar este tema La inteligencia artificial Y salieron unas cosas como Bien sorprendentes O sea que yo no sé Dos años Dio años Yo creo que ojalá no nos quedemos sin trabajo Por eso existe la posibilidad Que seamos reemplazados ¿O no? ¿Cómo lo ves? Seguramente Seguramente sí Bueno, ahorita hablemos de la otra faceta De Sebastián Restrepo Que es la parte del empresario Háblenos un poquito de sus proyectos Estamos en uno en Icónico Que se volvió icónico acá en Armenia Porque mucha gente visita este lugar Y es un lugar pues muy top para visitar Pero háblanos de otros proyectos que tengas Bueno Aparte pues de Estudio Decimal Que es una oficina de arquitectura Junto con unos amigos, socios Hemos invertido en estos lugares Entonces tenemos Icónico Tenemos La Victoria Y tenemos Recientemente abrimos una taquería Que es Coyote Ok Yo nunca en mi vida me imaginé Tener un bar Hola, tienes tres Ya tengo tres O sea, nunca me imaginé Nunca me imaginé realmente Porque yo soy un arquitecto Y yo realmente dedico El 90% de mi tiempo A Estudio Decimal Ok Acá pues hay un administrador Y hay unas personas a cargo Que están Pues como en toda la movida De esto En la que no estoy yo Operativamente Obviamente estoy detrás de De temas financieros De temas legales Y temas Ok Y claramente sí Diseñé el lugar Fantástico Sí Eh Icónico Icónico existe porque Cuando estábamos como en el tercer piso de obra Haciendo este edificio Este espacio donde es icónico Iba a ser una terraza Esto es un edificio de oficinas Entonces yo me imaginaba como una terraza Donde la gente que trabaja en el edificio Subiera como a calentar su almuerzo Y almorzar acá en este piso Y hubiera unos microondas Y fuera una cosa como Autoadministrable pues Como una terraza de cualquier edificio Privado Y cuando estábamos en ese Como en el tercer piso Me dice Santiago Mi socio Como Sebas Nosotros Nosotros siempre habíamos Cuando nos vinimos Cuando volvimos a Armenia Nosotros extrañábamos mucho Como la La rumba Y extrañábamos como los lugares de Bogotá Que nos gustaban mucho Entre esos Armando Records Fue un sitio como que nos marcó a nosotros Durante esa época de la universidad Y Armando Records era una terraza También en un edificio En el 85 de Bogotá Y nosotros queríamos tener un Armando Records Y buscábamos en el centro Terraza y tal Pero nunca Realmente concretamos Y pues tampoco éramos Como personas De invertir en esto Ni sabíamos manejar nada Y entonces Santiago me preguntó Si podíamos montar acá Nosotros un bar Si podíamos montar Nuestro Armando Records acá Entonces yo le consulté Al abogado Que estaba haciendo El reglamento de propiedad Del edificio Si podíamos todavía Volver a un local Si eso legalmente Podría ser un local Habiendo vendido oficinas Previamente y todo Y el abogado Pues nos dio Como el visto bueno Y nos dijo Si el reglamento Todavía no está Pues como notariado Ni está hecho Ni nada Hoy nace para el Quindío Una gran oportunidad De asesoría inmobiliaria Conéctate con nosotros Para que aprendas De finca raíz De inversión Y todo lo concerniente con ello Si estás pensando En vender O en adquirir un inmueble MetroCasa Es la opción más innovadora Que tienes en este momento Ya que contamos Con un equipo de marketing Que hará visibles Las cualidades Del inmueble Que quieres adquirir O del que quieres vender Conéctate con nosotros MetroCasa Pretende romper Con los esquemas De las inmobiliarias Tradicionales Y poder generarte Un acompañamiento Tanto comercial Como jurídico Con el fin De que realices Una compra segura Que no te provoque A posterior Problemas jurídicos Con la intervención Del inmueble De lo que les contaba Iconico Es que pues A raíz Fue como una cosa Una situación Bien particular Por la que Casualmente Terminamos acá Como teniendo Este lugar Y creo que Fue un éxito Inmediato Apenas Apenas prendimos Ese neón Que está allá afuera La gente La gente Preguntaba La gente no sabía Si esto era privado Público La gente le parecía Muy raro Pues como que Un lugar público Estuviera En una terraza De un edificio Eso pues en Armenia Pues lo tenía Mocagua Pero la gente Tampoco lo ha sentido La gente siempre ha pensado Que es como privado Del hotel Y esto fue un éxito Esto fue un éxito Desde el día Cero Antes de abrir Ya la gente Subía Y aquí Pasaban cosas Si Y desde ese momento Nosotros nos propusimos Abrir Un negocio Al año Iconico Está cumpliendo Tres años Ok Y nosotros ya vamos En nuestro tercer negocio O sea Han cumplido con esa meta Hemos cumplido Como con eso Entonces nosotros sí Ahorita tenemos Otros planes Pues como de No montar Más marcas Sino Crecer Coyote Ok Ese va a ser Como nuestro Nuestro plan a seguir Es expandir La marca ya de Coyote Y me imagino Que a partir de ahí Pues de todos Los conceptos Que has desarrollado También en la parte De bares Y el tema De restaurante De bar Ha nacido Pues más trabajo Como arquitecto También para desarrollar Este tipo de conceptos Si Mira que yo Hasta el momento En que hicimos Iconico Yo no hacía Arquitectura interior En la oficina Ok A mí nunca me contrataban Para hacer un diseño Interior De nada Yo hacía edificios Que además también Mi carrera como arquitecto Es particular Porque mis primeros encargos Son gigantes A mis 27 años Yo estaba haciendo Mirador del Quindío Que queda abajo En el barrio La Pavona Y son 390 apartamentos Claro Estaba haciendo Seniors Club Fueron dos proyectos Que me entregaron Empezados Y que tuve que terminar Y son proyectos Muy grandes Pues son proyectos De 35 mil metros cuadrados 42 mil metros cuadrados Esos no son los encargos Normales A un arquitecto De menos de 30 años Eso no es normal Claro En ese momento Pues ya tengo 38 Y yo hacía esos proyectos Como de una escala más grande Y a raíz de haber hecho este Iconico pues Y además yo hice el interiorismo De todo el edificio El lobby De mosto El café que está abajo De muchas cosas Hice el interiorismo Me empezaron a llamar Para proyectos de arquitectura interior Porque la gente preguntaba ¿Quién diseñó icónico? No Sebastián Y me empezaron a llamar Y hemos hecho Yo no sé Pues yo creo que más de 10 restaurantes Ya hemos diseñado Para clientes De afuera Eso me hace pensar a mí ¿Qué le ha enseñado el arquitecto Al empresario Y el empresario al arquitecto? No es Todo el tiempo es como Uno Uno se vuelve Uno aprende Claro Uno aprende muchísimo Muchísimo Pues yo no tenía ni idea Por ejemplo De hacer una cocina industrial Ok De hacer una barra ¿Cómo funciona una barra de un bar? Claro A mí ya me llaman Para diseñar un bar Y yo sé perfectamente Qué aparatos tiene que tener un bar Dónde Cómo Cómo se lavan los platos Cómo se lavan los vasos en un bar Cuánto miden esos aparatos Para tener unos barriles de cerveza O sea Todas esas cosas Yo ya las sé Sí Entonces Claro Yo le ahorro mucho trabajo Y le hago una asesoría Mucho más completa A mis clientes Que me contratan Para hacerle Bares y restaurantes El empresario que te ha enseñado a ti Como Sebastián ¿Te ha gustado este tema De ser empresario? De crear proyectos Y hacer marca Que yo creo que también Es una de las cosas Más importantes hoy en día Crear marca personal Sí Creo que yo fallo ahí Yo siento que A mí me llaman más Como Sebastián Restrepo Que a Estudio Decimal Ok Eso es una cosa Que yo he querido Desde que creé Estudio Decimal Voltear Ok Porque yo quiero Que Estudio Decimal No dependa de mí Y de hecho Uno dice por ningún lado Sebastián Restrepo Y tú entras al Instagram Y yo no figuro No sale creo que Ni una foto mía O sea no Sí Porque la marca personal Permite esa libertad De crear la marca Sí pero yo lo que quisiera Es que Que la empresa arquitectura Estuviera como desligada De mi imagen Sí O sea como que pudiera Si yo me muero Que Estudio Decimal Siga funcionando Como que no dependa de mí Como empresario Yo pienso que Esto No es para todo el mundo Porque Ser empresario Creo yo Es tener como una capacidad De resistencia Y de aguante Muy grande Frente a muchos momentos En los que probablemente No te vas a poder pagar El sueldo Cierto que eso En Estudio Decimal Para mí fue una constante Años En los que Lo que yo te contaba ahora Probablemente yo no me pagaba Mi sueldo Porque yo era profesor De la universidad Claro Y yo tenía ya mis ingresos Pues mi sustento ahí Como asegurado Y podía tener gente Trabajando en la oficina Y la oficina Sí se autosostenía Sí Pero probablemente Me quedaba a mí Muy poquito Ni siquiera un sueldo O menos del sueldo De lo que cualquier persona De lo que trabajaba En mi oficina Se ganaba Pero la oficina Fue creciendo Y ya pues eso A raíz de aguantar Y aguantar Y aguantar Pues ya uno tiene Unos resultados diferentes Y ya más proyectos Y más capacidad De contratar Y de uno pues por lo menos Poder pagarse el sueldo Sí, qué importante Bueno, pero es bueno En ese sentido también Pues tener Estar en un lugar Pues fijo Mientras uno va El emprendimiento va creciendo Y además que estuviste Con gente de la que Aprendiste también mucho Claro Que yo creo que Ese tipo de proyectos Como los que hablabas De este señor Uribe Con el que trabajaste en Medellín Pues son proyectos De ciudades gigantes Que dejan cosas Grandes para un departamento Para una ciudad El programa que nosotros Hacemos del Triángulo Podcast Es también muy Enfocado en empresarios En emprendedores Me gustaría también Que le dejara un mensaje A esas personas Que nos escuchan Que vieron Que van a ver pues En todas las temas Que tenemos De todos los trabajos Que usted hace Pues darles un consejo También a ellos O hablarles unas palabras De lo que usted ya ha vivido Como empresario Y como arquitecto Todos estos años No pues un poco Lo que les decía ahora Es como Para mí Es como esa capacidad De resistencia La que hay que tener Como no No desfallecer Tan rápido Y tampoco creer Que emprender Es cuando uno Se queda sin trabajo Y entonces Dice que está emprendiendo O sea como Porque además A la gente también Le cuesta Autodenominarse Desempleado Entonces la gente Dice que está independiente Y eso es como Un chiste también De los arquitectos Los arquitectos Nunca están desempleados Pasan a ser independientes Y no Creo que Si uno de verdad Le quiere apostar A ser independiente Tiene que saber Que tiene que pagar sueldos Que tiene que pagar oficina Que tiene unos costos Que tiene que asumir cosas Y que tiene que Pues que sufrirla Un ratico Hasta estar más tranquilo Súper Sebas Ha sido un gusto Para mí Conversar con usted Espero que sea la primera De muchas charlas Porque veo que hay muchas temas Interesantes De que hablar con usted Espero que Siga trabajando En cosas así Por la ciudad Un gusto Muchas gracias Bueno Evo Muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!